No te confundas, vamos, la triunfadora, tierra norteña A donde tú te vayas, mambrito yo me iré, a donde tú te vayas, ahí yo estaré Caminando por el mundo, a tu lado moriré, caminando por el mundo, a tu lado moriré Siento amoroso y nada, no me llega su cariño, por lejos de que encuentres, contigo yo estaré Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Para Gustavo Olivia Poma, allá en el cielo, con sentimiento y amor A donde tú te vayas, mambrito yo me iré, a donde tú te vayas, ahí yo estaré Caminando por el mundo, a tu lado moriré Caminando por el mundo, a tu lado moriré Siento amoroso y nada, no me llega su cariño, por lejos de que encuentres, contigo yo estaré Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Ven cura mis heridas, ven cura mis pesares, vencate a mi lado, no me abandones más Vencate a mi lado, no me abandones más Gracias.